Salve, vamos a ver por ahí los temas también, los temas de nuevo, eso se llama Vida de Rancho Por ahí, por ahí ya se ve, muy bonito Vida de Rancho, salve pues Si me viene de tristeza la mirada recordar de su pansella en el rancho Jugando con uno a otro en el parche de mi casa, pelando con mis hermanos No me olvido los regaños que mi madre no metía, que voy a olvidar esos días Que mi padre va creando cosas, que esa gente arrimaba la comida Todavía tengo presente que vacían malas caras por estar pidiendo fiados Hubo mil uñas llenos de pansella en mucha gente, si aunque me dieron pa'l Las palabras que mi madre mía no les en las razones no debes preocuparte Con la sonrisa me pide en su cariño y decía, mi hijo saldrás adelante Hoy, en toda mi pareja, veía las que me dijeron ya, ahora me pide en prestado Y hasta me hicieron en su mano, que le solteré a mi madre, la moneda sobre el piano Ahora nada es como antes, las cosas a que me dijeron, como olvidar mi pasado Cuando me miré en el rancho, no se les olvide el pleno, yo también vine de abajo Oh, lo miedo que vos hagas, tome que deje a mi casa, te lo perdón por buscar en él Ciertamente mi familia para aquellos a un día, no es para debatrallar Me agradezco a mis viejos por la clase que me dieron, no me alcanza, me pagaré Padre Dios me voy a dar, se me rindan a mí la vida, de mis padres regalarme Hoy, en toda mi pareja, veía las que me dijeron ya, ahora me pide en prestado Y hasta me hicieron en su mano, que le solteré a mi madre, la moneda sobre el piano Hoy, en toda mi pareja, veía las cosas a que me dijeron, como olvidar mi pasado Cuando me viene el rancho, no se les olvide el pleno, yo también vine de abajo